Roberto Méndez, director del Centro de Estudios Adimark, está con nosotros aquí en CNN Chile. Habíamos anunciado la resolución de los conflictos, cómo se abordan, es sin duda uno de los grandes temas para ver cómo también se trasunta eso en la opinión pública y en la figura especialmente del Presidente de la República. A ver, cuando uno ve los atributos del Presidente del Mandatario, prácticamente no hay mucha variación respecto de las otras mediciones anteriores. Y entonces uno quiere estar acá, y a mí me llama la atención algo, es activo y energético, sigue estando en el primer lugar. Eso es su sello de identidad. Sí, con un 59% de aprobación y un 40% de rechazo. Los números se dan vuelta cuando ya se habla de otras situaciones. Dejando fuera lo del querido por los chilenos, pero lo decreíble y de que genera confianza hasta el final de este trencito. Entonces uno, tal vez en su casa podría preguntar, la forma en que enfrentan los conflictos el gobierno en este instante, cuando dice, no negociamos bajo presión, y esa va a ser nuestra política de aquí en adelante, pero que sirva lo de Aysén para que le sirva a todo. Uno dice, se está reforzando esto de activo y enérgico el Presidente, que es su principal atributo, pero si está en creíble y confianza en donde le están diciendo, sí, pero usted cuando fue candidato vino acá y prometió esto. ¿No hay un desequilibrio allí que puede ser ganar por un lado, pero seguir perdiendo por el otro? Mira, yo tengo la impresión, porque es lo que uno ve de afuera, es lo que ve también al mirar los números de estas encuestas que nosotros hacemos, que el movimiento estudiantil tiene que haber dejado una lección, y la lección es que un gobierno que parece vacilante y débil, al final del día pierde por todos lados. Pierde en el grupo de gente más radicalizada que encuentra que lo que se está entregando es poco, y que no hay sensibilidad social, y que no hay simpatía con los movimientos sociales, y pierde al final del día también en los grupos más duros que echan de menos que el orden público, la responsabilidad fiscal, tampoco está siendo respetada. Entonces, el gobierno, y tengo la impresión que durante el conflicto estudiantil, perdió por ambos lados, perdió en los sectores duros y también perdió en los sectores más radicales, y al final terminó con estas evaluaciones de menos de 30%, 20 y tantos por ciento, y rechazo que se acercó en un momento dado al 70% del país, rechazando la forma como el gobierno estaba... Entonces, pero estaba siendo castigado por ambos grupos. Entonces, yo creo que el gobierno aprendió esa lección que aquí se requiere, al menos mantener una línea de confianza, lo que tú estabas señalando, no perder esta visión de que el gobierno tiene las riendas en la mano y que el orden público es una responsabilidad fundamental de cualquier gobierno. Mantener el orden social, porque si no, el país comienza a derrumbar. Entonces, yo tengo la impresión de que en este conflicto hay una decisión, y repito, no es algo que alguien me haya dicho, es algo que uno observa, ¿no es cierto?, de que esa imagen de ser responsable de la mantención del orden social y del orden público es una tarea que el gobierno no va a renunciar. Y a mí personalmente, y es una opinión personal, me parece que eso es lo correcto, porque si no, los movimientos sociales se transforman en inmanejables, en la medida que la persona sienta que no hay límite para lo que se puede pedir, y el gobierno termina perdiendo, como dije antes, por lado y lado. Ahora, en conflictos anteriores, sí, de todas maneras, se sentó a conversar, a dialogar, o como quiera llamarse el término, porque aquí, en este último día, la semántica ha jugado cuando uno dice si el vehículo significa camión o automóvil. O automóvil, ya, da lo mismo. Pero ha sido importante respecto de que en ocasiones anteriores, en conflictos anteriores, me estoy recordando, por ejemplo, Magallanes, Magallanes se negoció o no se negoció bajo presión, se conversó o no se conversó, sí, fue el ministro Goldberg, incluso en una ida a un medio de comunicación le hicieron una encerrona que yo creí que el ministro Goldberg iba a tomar sus cosas y se iba a venir a Santiago. No fue así, se sentó, se siguió y llegaron a una especie de acuerdo. Luego también con los estudiantes, no, que se tienen que bajar todas las tomas para poder conversar, incluso se sentaron con el propio presidente de la República. Entonces, ¿a eso se refiere, señor Mente, esta cosa tal vez zigzagueante de decir cuál es el camino que traza el gobierno respecto de cómo enfrentan diferentes tipos de conflictos? ¿Y a eso hay que prepararse de aquí para adelante? Yo diría que sí, a eso me refiero, y creo que el gobierno, tengo la impresión, aprendió una lección que le costó mucho en términos de opinión pública, que esta rapidez en reaccionar a las peticiones, desde el caso Barrancones probablemente, que fue el caso más emblemático, que un grupo bastante pequeño y bastante menos violento para los estándares actuales, en ese momento, ¿no es cierto?, hizo que el presidente cambiara una decisión que ya estaba tomada de acuerdo a los procedimientos formales. Creo que eso fue costoso y creo que el gobierno correctamente está tratando de enmendar esos errores. ¿Con el peligro de que lo cataloguen de insensible? Con ese peligro, evidentemente. Todas las cosas tienen otra cara, pero es que la lección, Ramón, es esta, de que si tú eres, si no tienes límite, al final pierde, porque igualmente va a ser insensible, porque la estrategia de los grupos más radicales es, si el gobierno ofrece 100, pedir 200, y si ofrece 200, pedir 400, y siempre va a aparecer el gobierno como relativamente insensible, porque las demandas, casi por definición, en lo que uno aprieta en economía en el primer día, son infinitas. Muy bien, vamos a la pausa y abordamos el tema de los presidenciables, que es otra cosa que siempre aparece muy interesante en este sondeo de opinión pública. Volvemos de inmediato.